Nos encontramos en donde hace aproximadamente un mes o poquito más del mes, estuvimos en este lugar, en la calle Fernando Montes de Oca y lo que es la Zacatecas, acá en la colonia Cortinas. En aquel entonces nomás se miraba un pequeño bache, pero hoy ya vemos que ese pequeño bache pues ya tiene grandes dimensiones. Y ya ves, cada que llueve pasa lo mismo aquí. Hay unos carros en los hoyos, esos están hondos, hasta también las bicicletas. Por eso lo bueno es que ya miramos aquí cuando está seco, y ya sabemos cuando hay agua, pues no vamos a agarrar. La mayoría de las calles de Ciudad Obregón, que no nos preocupamos. Así es, oigan, cada que llueve es lo mismo aquí en esta calle. ¿Cuánto tiene así la calle más o menos? Pues yo que me acuerdo ya tiene pues algunos meses ya, bastante. Y así está, cada vez está peor, se están peorando más los hoyos esos. Están muy hondos, se golpean los carros cuando pasan ahí. Era un hoyo muy pequeño que estaba a un lado de la cantaría, esa ahí, a ese lado. Y cada vez que llueve, se está agrandando más el pavimento, ahí se está abriendo mucho más. Y aquí la fue, y aquí la fue, y aquí la fue. Venga, amigo, ¡Gracias!